¡Hola amigos! Bienvenidos a un capítulo más de Zona de Entrenamiento. Yo soy Cerecero y en esta ocasión vamos a ver este movimiento que me encanta y que lo uso casi en todos mis partidos, que es la recepción más la finta de tiro. Y esto lo vamos a hacer muy fácil, dando la dirección con nuestro stick a donde queremos que vaya el mono y X más A, o sea la combinación de finta de tiro. Aquí vamos a ver cómo ya tenemos un balón dirigido hacia Robben, el defensa va a correr hacia él y vamos a predecir, vamos a cortar esta jugada con ¡pum! dándole dirección y una finta de tiro. ¿Sí vieron cómo? Cortamos ahí la jugada y logramos ponernos en buena posición. Aquí de igual forma va a recibir Ibrahimovic ¡pum! Hacemos la finta de tiro más la dirección hacia atrás y el defensa se come totalmente la jugada y nos deja libres para tirar y hacer un gran gol, de manera muy sencilla. Aquí vamos a ver algo similar, una combinación, una triangulación. Vamos a dirigir ahora ligeramente hacia nuestra izquierda la dirección, igual finta de tiro recibimos y quedamos solos. Esto va a desconcertar muchísimo a los defensas. Aquí lo aplicamos y vean un error en el agarre del defensa, a pesar de que no lo hicimos correctamente, no salió de la finta, lo logramos hacer. Aquí igual en medio campo hacemos la misma finta y nos quedamos solos. Entonces, este movimiento de recepción más finta de tiro, ¿qué nos va a dar? Un primer toque con recepción dirigida rápida. Vamos a recibir la pelota y de manera casi inmediata vamos a estar cambiando de dirección. Cosa que si no lo hiciéramos te daremos unos segunditos que pueden ser vitales a la hora de hacer una jugada. ¿Qué más nos va a dar? Nos va a dar que de espaldas a la portería te da la ventaja de ponerte de cara al gol con un movimiento rápido y desequilibrante. Lo que hicimos con Imagino varias veces, recibimos la pelota y dirigida, ¡pum! Nos volteamos y quitamos al defensa con un solo movimiento. Y con control o sin control de pelota es muy bueno para cambiar la dirección, que fue lo que vimos con Robben. Y eran los dos corriendo hacia la pelota, obviamente el defensa se va a querer clavar, o sea, va a agarrar la dirección hacia la pelota para cortar el momento en el que le agarres la pelota. Pero ¡pum! Nos sorprendemos cortando esa jugada. Entonces en el momento en que recibe la pelota vas a cambiar de dirección y vas a quedar solo. Ya sea en este caso para meter un gol o para poder dar un paso o mandar un centro. Y es un movimiento que yo utilizo mucho. Porque por ejemplo, de cara al gol, cuando estás de espaldas, lo vimos varias veces, quedas solo enfrente del portero. ¿Por qué? Porque es un movimiento desequilibrante. Y el defensa cuando quiere ir por la pelota, tú puedes cambiar la dirección hacia el lado contrario, hacia donde va el defensa, y quedas solo contra el portero. O incluso simplemente en diagonal hacia atrás, se come en la finta y quedas solo. Pues bueno amigos, espero que este tutorial haya sido de ayuda, que lo estén ocupando mucho. Recuerden darle like a este video, suscribirse a nuestro canal. Y recuerden, hoy con las fintas, solo, siempre, ¡FIFA la vida!